El grupo Jugenio, los tequis se invitaron a participar en su nuevo videoclip Ya no juegues conmigo a Luciano Cáceres, una figura de la televisión local que participa del 100 días para enamorarse. Luego de un exitoso 2017 con más de 200 presentaciones en todo el país y con cuatro shows en Buenos Aires, la banda musical se consolidó como una de agrupaciones más importantes de Argentina y gran proyección en América Latina. El nuevo single fue ambientado a los años 40' y se filmó el mes pasado en locaciones del barrio de San Telmo. Cáceres formó parte del videoclip y utilizó una galera y un sobre todo color beige, muy de época. Los tequis el próximo 20 de octubre tendrán un doble compromiso en el mítico estadio Luna Park. Ahí presentarán su nuevo CD más DVD El Carnaval de los Tequis, y estrenarán el nuevo show que los acompañará en sus próximas giras. Mira